Nuestra última charla va a ser con una persona muy especial y le pido también a Indio Gavrón, así puede prender la cámara, así lo agrego. Ahí estamos. Y voy a agregar también a Oscar Bonero. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, vamos a cerrar este evento con esta invitación especial. Es, ya te lo dije por mail, muy especial que estés acá, así que gracias. Y esta charla es una entrevista de reconocimiento a la carrera de alguien que en Argentina hizo del audio algo muy importante. Así que no me meto más y el presentador para este caso es Indio Gavrón. Muchas gracias, Iván. Y te voy a tomar alguna palabra ahora enseguida. Es un verdadero honor estar nuevamente acá presentando a una persona maravillosa. Habla obviamente mi admiración y mi profundo cariño que le tengo, por supuesto. No puedo ser imparcial al respecto. Pero ajeno a eso, más allá, digamos, de todo lo profesional que ha ido desparramando, brindando a lo largo de su vida, también hay mucho más que eso. Voy a tomar una frase casualmente de un amigo, Iván Markovic, que lo tienen ahí a la vista también. Allá lejos, cuando hicimos una visita a los laboratorios de Solidine con la comisión de AES Argentina, una visita privada en el 2012, casualmente esa entidad de familia que tenía toda la empresa, la empresa Solidine, la cual es creación del profesor, del ingeniero, del amigo Oscar Bonello, hizo reflexionar de una manera que me gustó mucho. La voy a leer. Dice, palabras de Iván, No solo vivimos de lo técnico en esta profesión, aunque así parezca a veces, también uno se nutre de lo humano, y pocas veces eso se puede resaltar. Casualmente la idea de este cierre del evento de fin de año de AES Argentina tenía que ver un poco con todo eso, y decidimos entre todos, de forma bastante unánime, convocar al profesor Oscar Bonello para que nos cuente algo acerca de su vida, que nos cuente un poco todo su trayecto, su devenir en el audio. Y ajeno a todo esto también, el hecho de resaltar toda esa humanidad, toda esa calidez, y casualmente, como las palabras de Iván, que no solo es todo técnico, sino que también de todo lo humano nos nutrimos. No voy a dar una biografía de Oscar Bonello, porque la verdad no tenemos ni siquiera tiempo para abarcar todo eso, pero podríamos decir, así como al pasar, que es un gran cosechador de premios, entre ellos el fellowship hour de AES, que tuvimos la oportunidad de entregar en la Convención Latinoamericana del 2007, lo cual también ha sido un gran orgullo para todos nosotros, y ajeno a AES y su participación activa, activísima, también la IEEE, la ASA, ADA, CADAE, o sea, podemos empezar a nombrar y a decir un montón de cosas. Generador de patentes y escritor de papers, entre otras cosas. Gran desarrollador y, fundamentalmente, ser humano excepcional. Oscar Bonello, por favor. Bueno, la verdad estoy anonadado, esa es la expresión. Te agradezco mucho, sé que me apreciás mucho, te lo agradezco. Es mutuo, por supuesto, es mutuo. Siempre he apreciado mucho desde la época en que te conocí en la facultad, cuando yo era profesor de electroacústica, y vos estabas en un laboratorio de aplicaciones, haciendo una obra muy meritoria, y dando también cursos en la universidad. Y la verdad, bueno, siempre simpatizamos mucho. Así que, bueno, atribuyo a eso gran parte de los ditirambos que me has dedicado y que exceden mi modesta personalidad, pero que desde luego agradezco muchísimo. Y no sé de qué te puedo comentar. Sí, hay algo en particular. Perdón, perdón, yo me voy a retirar, así pueden hablar ustedes. Está Ramón también, que va a ayudar con la entrevista también, así que lo presento, lo habla Ramoncito. Ramón Gallo, un histórico de Edades Argentina. Así que, bueno, los escuchamos atentamente. Gracias. ¿Cómo no? Adiós. Hace un buen tiempo, a la fecha, yo sinceramente no recuerdo, creo que fue en la Facultad de Ingeniería de las Heras, para un evento, algo así como al pasar. Estábamos charlando en las gradas ahí de lo que estaba sucediendo, y recuerdo patentemente una anécdota de esas charlas de ese momento, donde a mí me interesaba mucho un poco toda la génesis del envolvimiento con todo el audio, pero no necesariamente del audio macroscópico y total que tiene, sino un poco la génesis de cómo se fue metiendo, desarrollando. Y me acuerdo una anécdota que me marcó profundamente a mí, que en ese momento la cosa es así. Sí, había por motivos políticos del país un cierre a las importaciones, especialmente de las publicaciones extranjeras. Y en un momento, me acuerdo que esto lo dijo blandiendo una gran sonrisa y con un cierto brillo en los ojos, se abrió la importación y pude suscribirme a todo. Y me quedó, digamos, esa anécdota flotando de ese momento, y quería un poco, no solo de la anécdota, sino un poco arrancar de ahí. O sea, ¿cuál fue la génesis? ¿Cómo se fue metiendo, involucrando con todo esto? ¿Por qué cayó acá? Esa es un poco la idea. Mira, la verdad es que empecé, por supuesto, Argentina es mi país, aquí nací, vengo de un hogar de maestros, un hogar más vale humilde económicamente, no había ningún industrial ni comerciante importante en mi familia, eran todos maestros y profesores. Así que, de hecho, yo estudié para maestro en la escuela secundaria de maestros y profesores, y ahí me interesé mucho por la ciencia, porque iba a las clases que eran gratuitas, por supuesto, del profesorado en física, con el cual yo no tenía nada que ver, porque era apenas un estudiante secundario, pero cada tanto había una clase que me interesaba, iba y empecé a amar la ciencia y la física. Ahora, el audio siempre me gustó, empecé a los 11 años a armar amplificadores, a balulas, por supuesto, y como me gustaba mucho la música, que eso sí, en casa se practicaba, mi mamá cantaba muy bien, mi papá tocaba el piano, era profesor de piano, y bueno, ahí empezó mi gusto por el audio y un poco por la ciencia. Y empecé, ya cuando estaba en la escuela secundaria, a trabajar, a hacer amplificadores, a diseñar cosas, y uno de los graves problemas que hoy la gente no puede imaginar y que muchas veces le he contado a mis alumnos, es, gracias a internet y a la forma en que se maneja el mundo hoy de una manera muy interconectada, es decir, ya antes de internet empezaba a estar interconectado, sobre todo en la parte industrial, y después de internet, bueno, fue una explosión, yo diría que de alguna manera es más fácil tener una profesión o cultivar ingeniería o incluso fabricar productos en un país alejado de Estados Unidos o de Europa. De alguna manera es mucho más fácil hacer ciencia y tecnología de lo que era hacia los años 1950 o 1960. Efectivamente, es muy simpática tu anécdota y es real, es real. Yo para poder asociarme a la AES tenía que pedir a algunos amigos que tenían una cuenta en Estados Unidos, obviamente era gente que manejaba empresas y que tenían la gentileza porque nadie me gusta andar cambiando cheques ni mucho menos, cosa que siempre fue muy secreta en Argentina y en toda América Latina porque fue como una, tener una cuenta en el exterior era algo como mágico para mí. Y bueno, comprarle un cheque para poder pagar la suscripción de audio La verdad, fue maravilloso cuando se pudo importar y conseguir libros. Unos años después, ya con Solidine fundada, Solidine lo fundé casi antes de recibirme, en 1968, y poco tiempo después logré cumplir mi sueño de ir a Estados Unidos. Me pasé ahí un par de meses recorriendo muchos lados y lo primero que fui a hacer es a visitar las universidades, por lo menos ver el campo, hasta donde me dejaran entrar, que en general eran muy generosos, los americanos, normalmente entras en una universidad americana y entras y hasta donde se te ocurra entrar, normalmente no te para nadie. Y de ahí pasar a las librerías y comprar libros, muchos libros y meterlos en cajas y mandarlos por correo y afortunadamente tres o cuatro meses después llegaban. Las revistas eran lo más notable y bueno, AES fue en alguna medida y triple también, pero sobre todo AES porque era la especialidad de audio y fue siempre algo maravilloso para mí, es decir, yo le estoy muy agradecido a AES y por eso también cada vez que tenía alguna modesta contribución que hacer, mi primera idea es bueno, vamos a escribirla para AES. Eso era Buenos Aires alejado del mundo en esa época. Te digo, cuando fuiste Solidine tuvimos que ponernos a fabricar todos los componentes electrónicos. Obviamente logramos cubrir el mercado argentino muy bien, muy dignamente, pero no tenía ilusiones de exportar porque teníamos que hacer cosas a mano, los atenuadores los hacíamos a mano. A raíz de eso tuve mi primera patente porque un buen día aburrido de hacer atenuadores que siempre debía que estarlos limpiando, se me ocurrió la idea de utilizar atenuadores fotorresistivos de manera que un haz de luz que giraba eran atenuadores rotativos, es claro, un haz de luz que giraba iluminaba tres fotosensores de resistencia variable y con eso logramos hacer un atenuador que andaba siempre. Esa fue mi primera patente. y después tuvimos que hacer atenuadores verticales que eran costosísimos de hacer, tuvimos que mandar fabricar los búmetros usando una carcasas, encontrar un fabricante de galvanómetros que había uno alemán que fabricaba todo el galvanómetro y logramos hacer unos búmetros decentes y así cada parte lo teníamos que hacer. Obviamente los impresos sí había un incipiente industria argentina. Después de 25 años y estoy hablando Solidina tiene más de 50 así que en los últimos 25 años sí decidimos que estaban dadas las circunstancias para importar los componentes que en los primeros años no podíamos incluso diseñábamos para tener pocos modelos de transistores o de integrados y usar los mismos de maneras muy extrañas para no tener que importar una gran variedad porque cada vez que importábamos era una enorme cantidad. Así que en realidad las he visto todas porque Argentina fue un laboratorio de experimentaciones como si hubiéramos llegado desde fines del siglo XIX hasta el siglo XXI a lo largo de toda mi vida. Realmente ha sido una experiencia fascinante mía y de la gente que me acompaña hoy somos unos 10 ingenieros en Solidine que estamos trabajando aún hoy los jóvenes ingenieros se asombran cuando de repente les digo mira ¿por qué no usamos este integrado que ya lo usamos en estos otros equipos así no tenemos que importar una variedad y me miran y dicen ¿qué problema hay importar? Sí es cierto ninguno pero por si acaso prefiero tener menos cantidad en stock porque 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 he sido marcado por ese grave problema de a veces no poder entregar un equipo porque me faltaba un integrado ha sido un país difícil pero a cambio de eso he logrado encontrar en todos los que me acompañan y que he formado a lo largo de los años un grupo de gente maravillosa que nos permite y algunas ideas fantasiosas que en algún momento he tenido y que desgraciadamente para ellos sigo teniendo tienen a veces un pánico cuando les digo vamos a hacer una reunión y tengo un par de nuevas ideas entrar en pánico porque generalmente son ideas nuevas complicadas el último procesador de audio por ejemplo viene con un monitor de modulación entonces la señal que sale la recibe y la compara y eso permite hacer algo que aún hoy ningún otro aparato en el mundo lo hace ningún otro procesador que es medir separación de canales y otras cosas que normalmente exigen que vos cortes la radio y esto lo hace en el aire mientras está transmitiendo porque es tan veloz que transmite pulsos mezcla con la señal de programa normal algunos pulsitos que suenan en el aire que por ahí alguien dice bueno no sé crucé un puente tuve un fadding es algo muy suavecito y con eso estoy midiendo la distorsión de fondo el nivel de señal ruido etcétera etcétera la forma la forma que hoy podemos ajustar un procesador está en tierra del fuego o en India o en cualquiera de los países donde tengan estos equipos desde Buenos Aires porque entramos vemos qué es lo que sucede bueno la labor de diseño de ese software complejísimo ha sido de mi gente de los que trabajan allí adentro pero bueno cuando les dije que había que hacerlo se espantaron todos pero encontramos la forma de hacerlo incluso de hacerlo sin cortar la programación eso permite lograr una calidad de sonido en muchos países del mundo en donde sería imposible porque no hay ingenieros capaces de hacer esa medición y en los países que sí lo hay generalmente lo hacen una vez por año de noche etcétera etcétera nosotros lo podemos hacer a cualquier momento del día un estudio completo de 24 parámetros eso demuestra que sí se pueden hacer desde la Argentina o desde Uruguay o de cualquier país del mundo se puede trabajar porque hoy estamos más conectados que nunca esta charla es una forma por ejemplo de ver tal cual hay una una pequeña cosita que quedó flotando y que me gustaría rescatar de lo que estaba contando que es lo siguiente en su momento cuando estaba complicada la situación para importar tuvieron que ingeniárselas para fabricar los componentes de los equipos que se hacían yo yo fui testigo de hecho siempre que pude lo hice público pero gracias a una consola de solidine hoy estoy acá dedicándome al audio fue mi primer flash en mi vida con esos deslizantes armados de esa época pero lo que voy es lo siguiente gracias a esa digamos ese cierre hubo esa necesidad de recrear los componentes y surgió por ejemplo entre ellos la patente del atenuador óptico sin embargo sin embargo sin embargo sin embargo después con la importación abierta con la facilidad como comentaba recién de adquirir esos componentes la empresa no cesó de investigar y de seguir adelante en cuanto a innovaciones de hecho lo que estaba contando es más muchos de los de los papers que hay tienen que ver con esa capacidad de distribución o de que la señal llegue a partir de por ejemplo procesamiento psicoacústico y un montón de cosas que no están relacionadas directamente con la con ese cierre o no de la importación sino con esa creatividad nata esa esa capacidad de innovación que siempre han tenido cuán importante es esa capacidad de innovación en una empresa tecnológica y muy específicamente en el audio eso es lo que quería rescatar ok sí por supuesto eso ya es un tema un poco personal y de la gente que tiene tus mismos ideales y te ayuda en ellos en el caso mío siempre me intrigó decir después que me recibí de ingeniero electrónico hice uno o dos posgrados con gente de la de la Argentina sobre distintas especialidades y una circunstancia muy particular y que en realidad era negativa pero que se transformó en positiva pero la la cuento porque es un buen momento para hablar de circunstancias negativas que podemos transformar a poco de fundada la empresa por las cuestiones de los errores políticos a los cuales los argentinos estamos acostumbrados se produjo una espantosa crisis económica estamos hablando del año 1973 73 74 una espantosa crisis económica que hacía nosotros recién empezábamos que prácticamente nuestras ventas hubieran caído a uno o dos equipos por mes yo un buen día después de una encima con un dinero que vos no sabías que valía millones de pesos y es porque a lo mejor ibas en una confitería y un café costaba 100.000 pesos entonces vino un cliente confundido a comprar un equipo y cuando llegó el momento de pagar yo le pregunté tres veces está seguro porque lo vi ahí un hombre que trabajaba por su cuenta y quería comprar un oscilador de audio profesional que era un equipo que costaba yo creo que sería como alrededor de mil dólares y dijo sí pero después cuando sacó la billetera y empezó a contar y contar y contar dijo no me confundí en un cero no puedo pagar y se fue bueno era el único cliente que 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 habíamos tenido en el día y la verdad me deprimí tanto porque ya venía medio deprimido no sabía si podía pagar los sueldos ese mes hacía unos pocos años que nos habíamos iniciado y al final le dije a mi secretaria mira me voy a casa si viene otro cliente me llama pero yo acá no tengo nada que hacer y me fui a casa me fui a casa y le dije a mi mujer mira la verdad me voy a poner a leer algo que toda mi vida quise saber porque siempre me gustó la acústica es decir todo lo que tiene que ver con el sonido la reproducción del sonido y demás está en función de la acústica siempre que había que hacer algo que yo había hecho por ejemplo con solas de grabación y había instalado todos los estudios completos de un noticiero que se llamaba sucesos argentinos que es muy famoso digamos porque es iconico y representa toda una época en la Argentina y bueno y las voces no salían bien no teníamos esos maravillosos aparatitos de los cuales nos estaba hablando Case hace un rato era todo así como vos ponías el micrófono así salía así que era acústica pura bueno tuvimos que llamarlo Malvares que había sido mi profesor en la universidad después tuve la suerte de continuarlo en su cargo muchos años después y bueno Malvares logró arreglar bastante lo que se podía pero ya habría que haber hecho más cosas que no quería pagar la empresa pero así todo fue algo maravilloso lo que pudimos hacer cambiando la acústica entonces dije a mí siempre me gustó seguir sus clases con mucho interés pero yo me di cuenta leyendo la AES justamente y algunas otras revistas como tengo mucho respeto por una revista que ya no existe más Wilder World de los ingleses los ingleses para mí son gente muy experta en audio y que siempre han dado mucho para el audio y como siempre digo me saco el sombrero frente a los ingenieros ingleses la cuestión es que me puse a estudiar acústica como esa crisis económica duró seis ocho meses la verdad adelanté mucho y me enamoré cada vez más de la acústica por eso que en ese viaje que hice unos años después me traje libros porque el problema era conseguir información y después que me metí en acústica me metí por supuesto sobre todo en recintos acústicos lo que me permitió años después hacer una contribución a través de la AES con el famoso criterio de los modos de resonancia y bueno y dado que desde joven siempre me preguntaba y recuerdo que alguna vez se lo pregunté a algunos profesores en la facultad pero ninguno tenía la solución ¿cómo se sabe si el oído escucha o no una distorsión? ¿cómo se sabe si la distorsión es buena o mala? porque de repente una amplificadora a válvulas tiene mucha distorsión por segunda armónica y sin embargo las cajas de instrumentos musicales como siguen siendo válvulas una guitarra Fender por ejemplo ¿por qué? porque les gusta la distorsión al oído de la segunda armónica y por otro lado odia una distorsión de una quinta o una séptima armónica bueno esas preguntas en ese entonces ni mis pobres profesores ni nadie en el mundo las podía resolver aún hoy es las discusiones son discutibles y no todos están de acuerdo pero afortunadamente hay bastante información y entonces para poder resolver eso me puse a estudiar psicoacústica y la psicoacústica es como el oído interpreta las señales descubrí que si bien claro yo no sabía nada ni sé nada especial de biología ni por supuesto tenía la capacidad de los grandes psicoacústicos de cortar oídos y ver con microscopio cómo trabajan de adentro pero de alguna manera vi que es pura ingeniería ingeniería biológica pero ingeniería años después me puse a estudiar como en distintos animales el mismo principio de la cóclea de las fibras nerviosas eso que funciona como una especie de pianito que vibra acá vibra allá es algo fabuloso que para la naturaleza para algunos para Dios para otros de alguna manera es una creación increíble y además explicable en forma de ingeniería uno miraría eso y diría los que somos creyentes y Dios es un ingeniero realmente dentro del oído hay cosas como por ejemplo realimentación positiva es decir el oído no solo escucha también es un parlante eso se descubrió en forma bastante reciente últimamente lo que permite saber si un chico recién nacido tiene buen oído o no lo tiene es una de las primeras pruebas que se le hace ponerle un aparatito que manda pulso y escucha lo que el oído devuelve porque la señal va al cerebro y vuelve de nuevo al oído para realimentarla eso explica lo que recién después de los años 80 creo que se estudiaron esos efectos bueno todo ese conjunto de cosas que además y desde el punto de vista de la ingeniería son demostrables hace que la capacidad del oído para determinar una variación de frecuencia muy muy pequeña del 1 o 2% que no se explicaría por la resonancia de la celda solamente pero si se explica por la alimentación positiva bueno todo eso me fascinó siempre y la verdad que aplicando criterios psicoacústicos a lo que normalmente los ingenieros electrónicos sabemos del sonido es donde se ha logrado hemos logrado todo un grupo de ingenieros alrededor del mundo un cambio importante en la forma en que se escucha el sonido muchas veces por razones empíricas la mayor parte de la gente que hoy está en la AES en Argentina es gente vinculada a la grabación es algo divertido a agarrar un vinilo de la primera época del sonido cuando eran los primeros discos estéreos y darse cuenta de que realmente no sabía nadie cómo diablo se grababa el estéreo les digo más la primera consola estéreo que yo hice más perdón la primera consola de ocho canales que hice para un estudio muy prestigioso y que llegó a grabar más de mil quinientos LP sí LP exacto más de mil quinientos LP con esto realmente el primer intento que hicimos porque es como que iban y venían de Estados Unidos y veíamos cómo hacíamos allá para grabar multicanales hicimos la estupidez porque alguien lo vio que un estudio norteamericano lo hizo de poner ocho parlantes monitores ¿qué ha pasado por ahí? a ver sí compartí un poquito para el título de la charla ahí lo saco les decía pusimos en el techo ocho parlantes monitores por supuesto no servían para nada era estudio de grabación de ocho canales por supuesto entonces se le ocurrió que alguien que se podía hacer una mezcla con los ocho canales bueno por supuesto se gastaron una fortuna en panales en levantar el piso de esos ocho canales eso en ocho enormes monitores finalmente terminamos como todo el mundo trabajando con tres uno para mono y los dos para estéreo y se aprendió que había que hacer la mezcla en estéreo así que eso fue uno de los lindos aprendizajes después sabiendo un poco más de electroacústica me di cuenta que esa barbaridad no tendríamos que haberlo hecho nunca y bueno eso es lo que la psicoacústica hoy está contribuyendo y yo siempre le digo a los ingenieros más aún en mi cátedra en la facultad le di una gran importancia a todo lo que es el tema de la de la psicoacústica porque yo creo que parte de la ingeniería de audio que tendríamos que enseñar en todos los institutos y de hecho se lo hace sobre todo en Europa pero lamentablemente muy poco en Estados Unidos y en América Latina varía bueno yo he tratado ahí donde he estado de que ahí ahí donde enseñábamos cómo andaba un amplificador también enseñábamos cómo el oído lo iba a escuchar creo que es importante muy importante además este si mal no recuerdo ECAM tiene que ver este directamente con eso ¿no? el nacimiento de esa compresión pero si mal no recuerdo por una necesidad en ese momento para poder grabar digitalmente en discos rígidos ¿puede ser? sí correcto como siempre muy bien informado en el 82 empezaste a diagramar todo lo que era grabación digital empezaste a cambiar con el audicom y todas esas cosas cambió bastante lo que era la radio también todo lo que hiciste sí sí por supuesto fue un capricho mío del año 82 empecé a ver algunas computadoras que salían y que podían hacer cosas muy interesantes y mucho más después del 83 que vi la primera IBM PC y diría que meses antes de la PC hubo una computadora que sacó Texas que era muy similar pero con sistema operativo totalmente diferente una gran computadora de hecho estaba mucho más adelantada que la de IBM y yo había comprado una de esas ya estaba la empresa trabajando bien y pude darme el lujo de comprar una de esas después finalmente la descontinuaron porque la competencia de IBM por llamarse IBM era enorme y el sistema operativo ese que había hecho Texas aunque era insisto era más avanzado que el DOS que tenía en ese momento IBM pero bueno no pudo competir cuando empecé a ver ese tipo de cosas me pregunté si no podíamos grabar en disco duro audio y bueno lo primero que resultó es que era imposible grabar música empecé por supuesto usando los compresores los algoritmos de compresión que se usaban para texto que por supuesto no servían para nada para la música era la impresión que tuvimos pero bueno en nuestro laboratorio dijimos bueno vamos a probar pero definitivamente no dio el resultado y entonces dije ¿cómo se puede comprimir la música de la misma manera que comprimimos el texto? no de la misma manera que comprimimos texto era imposible porque el concepto del algoritmo es diferente pero a mí se me ocurrió en el principio del enmascaramiento entonces dije yo inocentemente ¿qué pasa? por supuesto nunca había probado creo que nunca había probado nadie si se podía enmascarar una señal lo único que había aparecido remotamente era el sistema de Dolby que lo había hecho en forma experimental porque unos años después Dolby vino a la Argentina lo invitamos del IEEE justamente para dar unas charlas fue muy hermoso porque Dolby también es una gran persona era una gran persona desgraciadamente fallecido un distinguido miembro de AES también pero cuando le pregunté ¿cómo había llegado a ser el Dolby A para reducir los ruidos en la grabación magnética me dijo que experimentalmente que él ahora tenía un agente en laboratorio se refería seguramente a una ingeniera italiana Marina Bossi creo desgraciadamente fallecida muy jovencita ella pobre de un ataque al corazón y trabajaba en Dolby y ella era especialista en psicoacústica pero él me dice no yo jamás estudié en realidad psicoacústica y no conocía el enmascaramiento dice experimentalmente me di cuenta de lo que pasaba con el oído y estuve años dice hasta lograr el Dolby A bueno yo dije de alguna manera también esto se puede parecer un poco a una especie de Dolby A y si divido el sonido en bandas bueno así surgió la idea del sistema ECAM y después si bien fue muy mejorado con más bandas y además yo trabajaba con hardware porque no existían los DSP en ese entonces ni había ninguna manera de procesar el audio tan veloz así que en realidad usaba integrados diseñados para comunicaciones para el rango vocal que modificamos todos los circuitos que estaban afuera para que pudiera trabajar hasta 20.000 hertz y al tener un ancho de banda tan grande el audio se transformaba tenía una fuerte componente de ruido entonces dije vamos a eliminar ese ruido dividido en bandas y logramos comprimir 16 veces las señales de audio con el sistema que llamamos ECAM y eso nos permitió hacer el primer sistema del mundo que grababa y reproducía audio en una PC si bien la idea original nuestra era sacar patente por todo eso finalmente decidimos decidí yo una decisión personal cuando empecé teníamos una buena oficina de patentes una empresa muy grande estuve hablando con todos los abogados con todos ellos me dijeron que era posible pero también me hicieron ver que defender algo tan importante como eso iba a costar mucho dinero y me acordé del caso del pobre Edwin Armstrong el que inventó la FM en Estados Unidos y no solo eso además de la FM inventó un receptor super heterodino y tuvo una punta de inventos más pero bueno ya con el super heterodino es uno de los mejores ingenieros respetados en Estados Unidos empezó a trabajar junto con la válvula en 1920 y justamente por haber patentado el super heterodino tuvo un juicio de patentes vivió el resto de su vida murió relativamente joven y murió peleando por las patentes porque estaba peleando contra una gran empresa RCA puedo decir el nombre porque ya no fabrica más radios y todos los juicios le eran adversos porque RCA era una empresa muy grande y el pobre Edwin murió suicidándose se tiró del octavo piso de su departamento en Nueva York su mujer lo había dejado hace unos pocos días y como no pudo vender pelearse con las patentes se suicidó se armó tal lío en Estados Unidos que tres meses después su esposa que lo había abandonado se convirtió en la mujer más rica de Estados Unidos porque RCA el condenado ahí sí los jueces lo condenaron cuando vio que la gente salía a la calle a pelear por Armstrong que era una especie de héroe nacional así que todo eso lo tuve en cuenta y dije no esto es un invento muy grande porque me di cuenta que iba más allá de la radio entonces dije me voy a quedar con la radio solamente vamos a aplicarlo a radio que era lo mío y vamos a hacer un sistema de automatización de radio que efectivamente cambió el mundo de la radio pero dije esto tiene mucho más aplicaciones por supuesto internet no se conocía no podía imaginarme en el sonido por streaming pero todo lo que se hizo después el MP3 y todo lo demás partió de esa idea lo que sí hice para evitar que como muchas veces pasa que inventos que se hicieron en algún país que no es central después no sean reconocidos me gasté un cierto dinerillo también lo hizo lo pagó mi empresa en publicar una página justamente en la revista en el jornal de la Audio Engineering Society ofreciendo ese producto para grabar lo que quisieran grabar y reproducir etcétera etcétera para que quedara bien claro que ese producto existía de hecho dos o tres veces la agencia de patentes de Estados Unidos me consultaron donde estaba publicado porque hubo mucha gente que años después trató de patentar cosas en Estados Unidos bastante parecidas a la nuestra pero no lo logró porque a partir del momento que según las leyes internacionales a partir del momento que uno ofrece algo y no lo patenta se considera que desde el dominio público cualquiera puede hacerlo así que quedó claro que era una cosa que inventamos en la Argentina pero por supuesto cualquiera podía fabricarlo y bueno hasta hoy seguimos con el Audicom pero destinado nada más que a radio ya no fabricamos más placas porque pocos años después las PC tenían tanta velocidad de procesado que todos los complicados algoritmos tanto de nuestro sistema como del MP3 que es mucho más refinado y complicado que el original trabaja en más de 30 bandas y otros sistemas que han aparecido que ahora son gratuitos y más sofisticados todavía que el MP3 y bueno todo eso se procesa ya dentro del procesador de la computadora así que no hace falta ninguna placa de audio que comprima como eran las primeras bueno y no sigo hablando porque soy un experto en irme por las ramas está perfecto tenés historia y tenés mucha validez porque sos un creador y sos un inventor de un montón de tirás pequeñas semillas y luego creces porque cuántas cosas has hecho así pequeñas ideas que fueron floreciendo y hoy han evolucionado y ves nuevos resultados cuántos cuántos nos hemos nutrido de todo eso de toda esa sabiduría tal cual perdón ingeniero hoy empezamos el evento a la mañana con uno de sus alumnos en su momento Jorge Petrosino que arrancó digamos el día de hoy con todo este evento final como para hablar un poco de todo eso que se va sembrando toda esa gentileza de repartir de compartir sabiduría de las cuales todos nos hemos nutrido yo yo entre tantos cómo está viendo actualmente la participación de la juventud que cada vez se está metiendo más y más y están haciendo cosas y a una velocidad increíble cómo lo está viendo lo estoy viendo con mucha alegría por supuesto lo estoy viendo con mucha alegría maravilloso tanto de la juventud como de a poco se van animando las mujeres también escuchado incluso acá en buenos aires el año pasado una charla muy interesante sobre sonido ambifónico dado por una joven muy capaz argentina muy capaz y la verdad que me sorprendió así que la verdad lo veo con mucha alegría porque es un tema por supuesto ha sido el tema de mi vida el sonido y además veo que justamente hablando de sonido ambifónico por ejemplo eso es pura psicoacústica así que veo que hoy todas esas cosas que eran de unos pocos de muy raros bichos como le dicen los americanos nerds y bueno lo veo magnífico y me parece que es interesante para mí fue un gusto que la universidad de 3 de febrero por ejemplo tuviera una carrera completa de ingeniería orientada hacia audio que era toda una novedad me gustaría que en la facultad de ingeniería de la UBA con la cual porque ahí estudié yo y tengo puesto mi corazoncito aunque también aprecio mucho la UTN me gustaría que hubiera también más cosas de audio veo que hay también una conjunción muy grande entre audio y hoy informática de hecho la gente de informática que está trabajando en esto en mi empresa se ha terminado interesando mucho por las técnicas de audio por lo que ha hecho y hay informáticos que le gusta mucho la música etcétera realmente veo que hemos logrado algo como ocurrió en la época de Newton con la física que hoy está ocurriendo con la ingeniería de audio que se está apoyando una ciencia en otra y estamos logrando resultados espléndidos y juntando de alguna manera la música con la acústica alguna de estas ideas la he la he escrito en el libro en un librito que saqué que algunos de ustedes seguramente sí sí por favor estaba pensando donde lo dejé para mostrarlo la aventura del sonido y la música imperdible por favor no se lo pierdan bueno muchas muchas gracias extraordinario quizás no todos tienen la información de eso entonces hay que fomentar eso totalmente totalmente bueno estamos llegando al final de la jornada al cierre tenemos cierto horario límite por un tema de logística internacional ahí la tenemos Azú desde Francia haciéndonos el aguante así que Iván si querés nos ponemos todos en línea como para darle un cierre profesor Oscar Bonelo un placer enorme volver a tenerlo con nosotros lo vamos a seguir convocando porque va a seguir siendo una gran referencia para todos nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande a todos los de la AES gracias Oscarcito gracias gracias Oscar bueno la verdad muy linda no sé el recorrido de la carrera muchas anotas que yo no conocía y sigo conociendo y la verdad que es muy lindo poder hacer un recorrido por por una carrera tan 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 fructuosa por decirlo de alguna manera así que bueno gracias de nuevo por estar siempre presente en nuestros eventos y nosotros estamos cerrando el evento me gustaría que todos los que tengan cámara a ver si puedo ponerlos a todos en cámara denme un segundito a ver si los voy a poner a todos en cámara a a los de la comisión de AES Argentina un segundito ahí estamos bueno esto lleva tiempo hay que hacer uno por uno perdón la desprolijidad diría algún conductor televisivo ahí estamos bueno que no tiene cámara lo puedo agregar pero bueno ahí estamos estamos todos en en la lista de participantes bueno qué decir fue un año difícil lo llevamos como como se pudo y bueno la verdad que hicimos bastantes actividades aunque no digamos estamos de acuerdo que Zoom es una herramienta impresionante pero bueno tiene sus cosas así no sé cuando recién terminó Alex 6 me hubiera gustado un aplauso de pie y no no se pudo cuando terminó la charla de 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 Oscar no bueno hay un montón de preguntas también que quizás le podemos hacer pero es seguir vuelta que no tenemos y que todos me imagino que queremos volver a tener en persona pero bueno lo suplimos con muchas ganas mucha actividad mucha regularidad mucha continuidad así que fue un año que va a quedarnos recuerdos de alguna manera u otra en todos nosotros y tratamos de hacerlo de la mejor manera yo bueno me gustaría que estén todos de la comisión ahí en cámara pero bueno hay muchos que no han prendido la cámara pero bueno somos un equipo de trabajo que venimos trabajando hace varios años repito o sea esta es una situación sin fines de lucro nos juntamos todos los meses y tratamos de esto divulgar el audio y fortalecer la comunidad así que de eso se trata si alguno bueno también están los faculty advisors que son los encargados de llevar adelante las secciones estudiantiles no sé si están ahí online estaba Gustavo González Gustavo y Leandro sí pero bueno Leandro sí nada destacar que ellos también junto con la sección de AES Ecos y la ASMC que son las cuatro secciones estudiantiles de AES cantidad de eventos de 18 años cantidad de cosas la verdad muy destacable estábamos hablando justo el otro día que tuvimos las dos últimas semanas de noviembre fueron tremendas Aural de hecho Aural tiene un evento el último evento ahora creo a las 6 de la tarde ha tenido eventos toda la semana Tamaba tuvo una una exposición 3D ¿no? con impresionante un despliegue bárbaro bueno tuvo eventos todo el año la ASMC tiene un evento el lunes AES Ecos tuvo su evento también hace dos martes así que bueno qué decir la verdad que esto hay que compartirlo hay que creo que podemos ser muchísimos más conectados eso quizás es algo que tenemos que entre todos motivar a seguir nucleándonos así que bueno los que estén acá en este evento y traten de que esto se conozca tenemos nuestra página web nuestras redes sociales y y de eso se trata de mi parte no tengo mucho más para decir para cerrar agradecer otra vez a Oscar a todos los disertantes a Jorge Petrocino a 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 postproducción bueno Alex Case que estuvo increíble también y otra vez a Oscar gracias por por este cierre si alguno de ustedes compañeros quiere decir algo es el momento si no estamos cerrando el evento yo simplemente muchas gracias grandes a todos por participar tenemos gente del extranjero participando lo cual parte digamos de esas pequeñas cositas que quizás no son las lindas de abrazarnos o de o de estar ahí en esa presencialidad también hizo que se expandiera un poco estas posibilidades y estamos unidos estamos juntos de alguna manera este desde todo el mundo así que nada un gracias a todos los que están seguro bueno eh nos despedimos entonces quiero también comentarles que tenemos un último evento que va a ser el ahora voy a dejar una placa de fondo como para cierre de evento que va a ser el miércoles 16 miércoles 16 ahora se me hizo una laguna si es miércoles o jueves a las 18 horas que va a ser una entrevista con Mercedes de Sonorato y Andrés Mayo hablando un poco de cómo se formó AES Argentina la fundación de AES Argentina que tuvo de hecho varias comisiones diferentes y mucha historia ahí y un poco también de cómo arrancó también Latinoamérica así que va a estar muy bueno es más que nada algo más histórico que otra cosa pero realmente muy interesante para saber un poco cómo llegamos hasta acá ¿no? veintipico años después con esta sección profesional de AES Argentina funcionando así que bueno espero que todos tengan un mejor año que este como 20 de fin de año les deseo eso y descuento que así va a ser así que les mando un abrazo grande para todos los que estuvieron y para todos ustedes compañeros de AES Argentina muchas gracias gracias chau chau chau